Sí, buenas noches. Para ampliarnos esa y otras informaciones sobre las condiciones del tiempo, nos acompaña esta noche el predictor Henry Agramonte. Henry, bienvenido. ¿Se sienten una temperatura un tanto calurosa? ¿A qué se debe esta temperatura? Se debe a que tenemos un viento predominante del sureste, además algunas partículas de polvo, aunque son ya un poco mínimas. Esto permite la sensación de calor que se está sintiendo, también debido a la época del año. También tenemos un sistema anticiclónico. Este sistema se manifiesta en diferentes niveles de la tropósfera, por ende, bajas posibilidades de precipitaciones a nivel nacional. Vamos a tener un cielo despejado con alguna, entre otras, nubes dispersas. Para mañana vamos a tener nuevamente, durante horas de la mañana, muchas horas de sol, poca nubosidad, escasas precipitaciones. Sin embargo, ya al final de la tarde noche se acercará una vaguada que se mueve hacia el oeste. Esta vaguada estará incrementando ligeramente la nubosidad para que se produzcan algunos chubascos aislados, mayormente hacia la parte noreste, el litoral costero caribeño y la cordillera central. El domingo es que se acercará una onda tropical. Junto con la vaguada, ambos sí estarán generando aguaceros locales, empezando por la parte este, sigue hacia el noreste, y a medida que se siga moviendo la onda, seguirá generando aguaceros en diferentes puntos del país. Bien, Henry, muchísimas gracias. Ya estuvimos escuchando las condiciones del tiempo de parte del proyector Henry a Gramonte, mucho calor, bajas posibilidades de lluvia, esto hasta el domingo, que es cuando se estará acercando o incidirá sobre el territorio nacional una vaguada combinada con una onda tropical. Esa es la información desde la Oficina Nacional de Meteorología. Regreso contigo.